Oye, este tema es pa' todos los bandoleros y pa' todas las sutras. Salgo pa' la calle, ando muy ligero, muy ligero, muy ligero, oye, muy ligero. Oye, mami. Dígale, hermana. LDV Studio, suelta el ritmo. Fuego, fuego, mona ría, bandolero. Botelleo, bellaqueo, esta noche de perreo. Fuego, fuego, mona ría, bandolero. Botelleo, bellaqueo, esta noche de perreo. Fuego, fuego, mona ría, bandolero. Botelleo, bellaqueo, esta noche de perreo. Que no para el bailoteo. Que no para el vayaqueo. Que no para el sandungueo. Que no pape el botelleo. No pape el baileokeo, que no para el sandungueo. Que no pape el botelleo. Que no pape, que no pape... Esta noche te daré como un animal,... Sin compromiso me pediste semanal, yo soy tu semental. Te voy a montar, para dañar tu vertical. No necesito entrenar, me pide fumar, pa' que empiece a mamar Quiere condones de sabones con vista en bar Dice que yo soy su palo santo, que le cura todo su mal Y de rodillas me lo voy a empezar a orar Al, 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 al De rodillas me lo voy a empezar a orar Al, 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 mal Pa' mamarlo ella se echa un hall Que no pare el bailoteo, que no pare el bellaqueo Que no pare el sandungueo, que no pare el botella Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare ¡Ay, que no pare! Juego, juego, monorrilla, bandolero, botelleo, bellaqueo Esta noche de perreo Juego, juego, monorrilla, bandolero, botelleo, bellaqueo Esta noche de perreo Oye, si ya se vacilaron el teque-teque Y Monterito en los tiempos el tembleque Mentira, mentimo Eres tal cabrona que te mueve como tagada Tagada, 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 tagada Eres tal cabrona que te mueve como tagada Tagada, 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 tagada Oh, 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 oh Tagada, 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 tagada Oh, 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 oh Tagada, tagada, tagada Si ya quiero, hoy yo quedo fumeteo Perreo, por ti me enrejo De noche a los patos peo De la ganga soy el ceo Adicto a mi palabreo Como chala, yo lo veo Vemo pal party Siete o lona lilo Tengo leche pa ti, pero no te hablo de milo Seguimo el negocio, bajo el agua con sigilo Toma haciendo ruido Dos siete o seis el corte Siete o siete o tres Siete o treo Siete o treo Suerte, suerte, suerte Suerte food Me piden que me reporte y porte, 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 porte. Anthony, no pare en la pista, soy mal deporte. Oye, mosquero 626, ay, yo. Tu palo santo pa' la historia. ¡Va yendo la pista! ¡Nos viene a tu récord! ¡Mentira, metimo! Fuego, fuego, mono ría, bandolero, botelleo, bellaqueo, esta noche de perreo. Fuego, fuego, mono ría, bandolero, botelleo, bellaqueo, esta noche de perreo. Fuego, fuego, mono ría, bandolero, botelleo, bellaqueo, esta noche de perreo. Que no pare el bailoteo, que no pare el bellaqueo, que no pare el saldungueo, que no pare el botelleo, que no pare el bailoteo, que no pare el bellaqueo, que no pare el saldungueo, que no pare el botelleo, que no pare, 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 que no pare.